Se fue en la madrugada a Jalisco. Tuvo una reunión en donde estuvieron actores de Movimiento Ciudadano. Se hace toda la logística y la preparación para poder hacer realidad uno de los programas más importantes que tiene el gobierno de Jalisco. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal, El Defensor Sin Censura. Yo soy Fernando Carmona. Yo soy Pamela Ceballos y el día de hoy te quiero invitar a que te suscribas a este tu canal y también a que activas la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y bueno, hoy vamos a estar platicando de un tema que es muy importante que ustedes sepan, pues resulta que el día de ayer el gobernador de Jalisco sube un video en un bodegón lleno pues prácticamente de sobornos con los que estos compraría la gente para invitarlos a votar por su partido Movimiento Ciudadano, pero resulta que el día de hoy nos damos cuenta que esa bodega es la misma donde el líder del grupo de las cuatro letras tenía ahí juguetes y más regalos que pensaba salir a las calles y que el día de hoy se llevó a cabo, ¿verdad? Y también a mochilas porque son las mismas que está repartiendo. Bueno, pero además Ciro Murayama sale y dice que sí está consciente de que Cabeza de Vaca y Alfaro transgredieron la ley electoral, la veda electoral, pero pues que no pueden hacer nada, que se lo dejan a los institutos locales que tienen comprados. Entonces al presidente lo querían meter hasta la cárcel y a estos dos tipejos ahí los van a dejar tan tranquilos, ¿no? Sí, aparte de que pues ya sabemos cómo se manejan ahí, que ya tienen sus pactos y que obviamente nunca habían admitido que sabían que estaba mal, pero bueno, el que lo hagan el día de hoy creo que es el peor descaro, ¿no? Que ellos sepan y que se hagan tontos y que nos lo hagan saber aparte. Así es, aquí está, la semana pasada les platiqué que el INE ya estaba con las garras bien afiladas para detener al presidente después de una mañanera. El presidente mandó blindar Palacio Nacional para que ningún mugroso de estos entrara a arrestarlo porque, bueno, yo a mí me interesa saber todos los días en qué se ha avanzado la fuerza de transformación, cómo va el trabajo del presidente, en qué obstáculos se ha enfrentado. A mí me interesa, yo no lo veo como una promoción, sino como una información, precisamente, ya lo dijo el presidente, si no se enteran en la mañanera, pues dónde, ni modo que con López Dóriga. Eso fue lo que dijo. Y yo creo que aparte, pues, esto es mucho más importante que sí de respuesta a la gente porque muchos dicen que tienen muchas dudas, no sé qué, pues para que no se queden ahí, haya un lugar donde se pueda aclarar, pero entonces, ¿cómo? Esto va a ser un delito, pero entonces andar regalando tinacos cuando no hay agua, andar regalando útiles según esto por primera vez desde antes de que inicie el ciclo escolar es bueno, pero entonces las mañaneras no. Y el señor ahora se puso muy honesto y admitió que efectivamente transgredieron la veda, pero se niega a sancionarlos, afirmando que eso no entra en la jurisdicción del INE. Qué casualidad, arrestar al presidente sí es jurisdicción del INE, pero entonces poner orden, eso no. La constitución es clarísima, escribió, los gobernantes están impedidos de hacer propaganda durante las campañas electorales. Eso vale para el Ejecutivo Federal, pero obviamente también para todos los gobernadores. El INE es el árbitro federal, los organizaciones estatales a nivel local. Con eso se lava las manos y por eso hemos visto imágenes como estas donde no hay agua, por cierto, en Jalisco, bueno, sí hay, pero esa la está desviando a sus aguacateras para sus terrenos y para los jalincienses no hay. Y tiene el cinismo, el descarce, una grosería regalar estos tinacos cuando pues no hay con qué llenarlos. Yo creo que más que una grosería es un mensaje pues muy, de muy mal gusto, es decir, prácticamente los estamos controlando con el agua, aquí les va el tinaco y se botan por Movimiento Ciudadano, pues van a tener agua, si no, no. Entonces imagínate nada más la gravedad de esto. Y esto es muy interesante porque Cabeza de Vaca también fue mencionado y según él festejando este día y resulta que podemos cachar que efectivamente está en Estados Unidos y no en México. ¿Por qué? Porque chequen las fotos que publica acá, no hay ni rastro de la pandemia, ninguno con cubrebocas, lo cual nos habla de que fue una foto vieja. Acá, pues yo no veo ningún festejo a nadie o a haber sido vieja. A lo mejor del año pasado sí que ya había empezado la pandemia, pero hasta ahí entonces nadie nos habla de que no está aquí. Y retomando el tema de Murayama, pues ya había sido denunciado por haberse reunido en secreto en Jalisco con gente de Alfaro, gente de Movimiento Ciudadano. Pero que dijo que era mentira, ¿no? Y salió y pues andaba diciendo ahí en Twitter que eran unas mentirosas juncal y que no sé qué, porque eso era mentira, pero pues ya vimos que sí es verdad. Vamos a recordar lo que dijo Chapucero. Murayama, no, más que nada vino a intentar tratar de llegar a un acuerdo para resolverle su tema a Pablo Lemus. Sí, es cierto que Ciero Murayama entonces está en Jalisco. O sea, después de votar contra Félix, se fue en la madrugada. Claro, claro. A Jalisco. Tuvo una reunión en donde estuvieron actores de Movimiento Ciudadano y en donde vinieron a platicar a ver cuánto les iba a costar quitarle, intentar perpetuar a Pablo en una candidatura. Pues que no le corresponde, ¿no? Y que muy seguramente las instituciones tendrán que dar su dictamen, pero pues para eso, para que no nacieron, para que le meta la mano, le meta el hombro y ver cómo brinca ese bache, Movimiento Ciudadano y su candidato a Guadalajara, pues engañando a la ciudadanía, que es lo que mejor le saben hacer y por supuesto mintiéndole a los ciudadanos, ¿no? O sea, porque Pablo Lemus es el candidato de Movimiento Ciudadano a Guadalajara. Lo comento porque no mucha gente lo conoce muy bien. No, ya lleva dos periodos en Zapopan y que quiere, nomás se brinca a Guadalajara. Entonces, es parte, ¿no? No le correspondía esa candidatura al hombre, pero como pactaron con Murayama y con Lorenzo Córdoba, por esa razón lo dejaron ir por Guadalajara, como si esto fuera una dictadura y luego dicen que el presidente es el dictador. No, y aparte todas las inconsistencias que se han visto día con día, porque no es cosa de una sola ocasión, o sea, han sido muchísimas las que han pasado en este periodo electoral y que han pasado de alto, ¿no? Así es. Y en este sentido, vemos esta nota vinculada al faro, precisamente, donde podemos ver que este líder está regalando juguetes. Si ustedes pueden ver, esta es una mochila para los pequeños, obviamente, con un muy mal detalle aquí, pero eso nos da a entrever que lo que vamos a ver más adelante podría ser una misma bodega donde este líder guarda sus dádivas para los pequeños y el faro guarda las suyas. Yo creo que son las mismas, ¿no? Yo creo que nada más le pegan la calcomanía, Movimiento Ciudadano o del grupo, así. Sí. Porque lo que cambia es el empaque nada más, lo de adentro es lo mismo. Entonces, bueno, pues ahí está. Me da la impresión de que lo hace con un tono parecido al de Joan Sebastián, pero obviamente él no se hubiera prestado una cosa así. Y vamos a pasar a ver la bodega del hombre, donde así cínicamente, sabiendo que tiene la protección de Amorayama y de Lorenzo Córdoba, presume los juguetes y presume las mochilas que les va a dar. Es exagerada el cinismo con el que habla este señor casi al final del video, donde él presume que por primera vez las va a entregar antes por la comodidad y la economía de la gente. Háganme el favor, ¿cuándo se ha preocupado este viernes? No, no, ya ahora las andan repartiendo casi en diciembre, ya a la mitad del ciclo escolar, vamos a ver. Bueno, me da mucho gusto el día de hoy estar visitando esta bodega en donde se hace toda la logística y la preparación para poder hacer realidad uno de los programas más importantes que tiene el gobierno de Jalisco, el programa de uniformes, mochilas, útiles y calzado. Venimos a supervisar ya porque estamos en la última etapa, ya listos para arrancar. Y este proyecto, particularmente en las circunstancias que vivimos, forma parte de la estrategia integral que estamos haciendo para el regreso a clases presenciales. Hace un momento fui a visitar los módulos de vacunación porque ya estamos a todo vapor vacunando a nuestras maestras y maestros de Jalisco. Saludando con sombrero ajeno. Eso no lo hizo él, eso lo dice el gobierno federal. No es mentira, ¿alguien lo vio ahí? Yo no vi que nadie. Yo jamás lo vi. Yo ya les platico, yo me vacuné y en ningún momento venía algún logo del gobierno estatal. Eso lo está haciendo el gobierno federal. No, ¿tú crees que iba a ir este viejo ahí con la perrada, como él dice, Andars? No, claro que no, no le vaya a contagiar o algo. Y si hubiera ido, ¿tú crees que no hubiera subido foto? Ahí hubiera sido el primero. Y miren, aquí con mis maestros vacunando, es más, poniendo las vacunas, yo creo. Pero no, puras mentiras. Así es. Amigos, pues ya nos despedimos, Pami. Claro que sí, los invito a que nos dejen aquí en los comentarios. Lo que sé, ¿qué opinan? También que nos siguen dejando su like y compartiendo este video. Yo soy Pamela Ceballos. Yo soy Fernando Carmona. Nos vamos a estar a la próxima porque recuerda que la verdad no será libre. ¡Gracias!